Bueno, muy bien, vamos a tener una linda charla con el hijo de una de las mujeres más importantes de la bailanta argentina, de Gladys la Bomba Tucumana. Hoy ya con nombre propio, Tiago querido, ¿cómo estás? Tiago Grifo, te damos las buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal Susi? ¿Todo bien? Bueno, un gusto saludarte a vos, a todos ahí, ¿todo bien? Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias por la nota, por tu tiempo. Yo voy a empezar con munición pesada y después le paso a los chicos. La verdad que tu sinceridad nos abrumó a todos, ¿no? Esa de que mandaste a tu vieja al psicólogo, nos dijimos, ¡guau! Se reveló el nene, pareces el hijo de la Pantoja allá en España. Claro. Dice que la madre es una... Kiko. Kiko. Que la madre es una ladrona. Bueno, este caso no es eso, gracias a Dios. Tanto no, tanto no, pero nada, fue una broma, fue una bromita. Yo soy bastante jodón, por ahí no se me conoce mucho esa faceta, porque bueno, en realidad conocen siempre las personas, lo que uno muestra, lo que uno quiere mostrar, en realidad ahí en la tela, al momento ese, ¿viste? Uno trata de mostrar lo mejor, o yo por lo menos tengo esa idea que siempre uno tiene que dejar una linda imagen o tratar de hacer lo que hace de la mejor manera posible. Por ahí, por eso no me doy los tiempos para hacer otras cosas, pero soy muy... yo soy bastante jodón, bastante jodón, y eso fue, bueno, un poco en broma. Un poco en serio, un poco en broma también, pero bueno. ¿Y tu mamá, contame, te tiró la orejita a tu vieja o no? Nada, nada, nada. Es más, ni lo había visto ella, ni lo había leído en ese momento. Después se enteró cuando, bueno, cuando salió por algunos lados. Claro, bueno. Tiago, ¿cómo estás? Pero todo bien, todo bien. Tiago, te quería preguntar precisamente, Nayera te habla, sobre esta relación que tu mamá tuvo con su expareja. ¿Cómo la ves actualmente? Ya lo superó, está atravesando temas judiciales. ¿Cómo la asesoras vos en esa situación? No, bueno, gracias a Dios ya se pudieron solucionar algunas cosas, que era lo que a ella más la tenía inquieta, digamos, intranquila, que era una cuestión de un auto ahí, que es de ella y estaba en poder de, bueno, de esta persona. Y, bueno, gracias a Dios, como todo, las cosas como son, y la justicia, y los papeles, y todo, acreditaba lo que estábamos diciendo, en realidad lo que ella estaba diciendo. Gracias a Dios se pudo recuperar el auto. ¿Está en nombre de tu mamá? Sí, 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 sin tener que pasar a mayores, pudieron interceder algunas personas ahí. ¿Se cortó? ¿Me ven ahí? Sí, 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 perfecto. Pudieron interceder algunas personas ahí y, bueno, se llevó a buen puerto sin necesidad de hacer mucho más lío, ¿no? Pero, bueno, nada, la noto bien, ya eso era lo que más la tenía preocupada y, bueno, vamos tratando ahí de calmarla, de ayudarla también, porque realmente si nos tenemos que poner a analizar, está siendo víctima ahí de muchas cosas. Pero, bueno, nada, ya calculo que irá a ponerse todo mejor. Y la verdad que sí, Tiago, coincido con lo que decís, estoy hablando con tu mamá durante la semana y, realmente, en esta Gladys es una víctima absoluta. Ella estuvo muy mal el otro día cuando me comuniqué con ella, estaba descompuesta, estaba que se le había bajado la presión, estaba llorando. Digo, ¿cómo la contenés vos y cómo te cae a vos todo esto que se hace público, que la expareja de tu mamá salga a hablar, a ensuciarlos? Ustedes están viviendo un momento súper lindo en el cantando. Y, bueno, la verdad que es como más de lo mismo, porque uno también está un poco acostumbrado, ya que siempre cuando pasan cosas lindas o cuando te toca vivir momentos de felicidad, de plenitud, de éxito, si se quiere, aparecen algunas personas para intentar empañar esa situación o para intentar colgarse un poco de eso. La verdad que, bueno, que uno está un poco ya acostumbrado, pero siempre molesta, siempre termina molestando. Y en este caso una persona a la cual se le dio una confianza grande, que, bueno, realmente si ustedes supieran la cantidad de cosas que pasaron y que hay atrás de todo esto, sería peor. Bueno, pero bueno, sabemos y sé que hay personas que la pasan mal, sabemos y sé que hay personas que la pasan mal y que, bueno, por ahí uno no tiene que, todo el mundo tiene problemas y yo no soy muy partidario, viste, de que se sepan las cosas feas. ¿Hablaste con él? ¿Le escribiste como para que frenara o nunca tuviste trato, digamos, con él? No, no, nunca tuve trato. Hace bastante que no tengo trato con él, también por un episodio que sucedió que no me gustó para nada y, bueno, abordamos relación hace bastante tiempo. Tiago, bueno, ahora tu mamá está en relación otra vez, está en pareja. Y yo creo que siempre el hijo varón es como que siempre tiene que poner un poco a prueba, testear a los novios de su mamá. ¿Cómo te llevas con esto? No, no, yo no creo, no creo que sea así. Yo pienso que las personas, cada ser humano es dueño de elegir a la persona con quien quiera estar al lado, a su compañero. De hecho, siento que nadie tiene el poder de cuestionar a nadie, por más que sea mi mamá, ni ella a mí, ni yo a ellas. Realmente lo único que me interesa es que sea feliz y si ella es feliz con el chico este que se está conociendo ahora, el bienvenido sea, siempre y cuando sea siempre con respeto y haya intenciones buenas, sanas. Yo voy a estar siempre de acuerdo y voy a apoyar a todo lo que la haga feliz. Está muy bien. Tiago, muchas veces se ve a tu mamá muy emocional y temperamental y a vos como calmándola o poniéndole humor, como dijiste antes. ¿Es un poco así? ¿Sos más tranquilo? ¿Sos como un contrapeso con ella? ¿O por dentro sufrís cuando pasa algo? No, obviamente hay cosas que no me gustan, hay cosas que no me gustan. Es difícil separar ahí en algunos momentos la relación de madre-hijo y de profesionales también, porque a la vez estamos trabajando, estamos compartiendo el mismo escenario. Los dos nos dedicamos a la música. Yo tengo mi carrera ya hace 10 años que estoy en la música, haciendo cosas. Entonces, es como que tenemos nuestra personalidad los dos. Ella es una persona que ya es grande, que sabe por ahí qué le conviene, que no. A veces peca de hablar un poco de más, pero nada, yo soy, sí, la verdad que yo soy un poco más tranquilo. En realidad no sé si soy más tranquilo. En mi vida personal, en lo privado, soy bastante ansioso. Yo soy una persona que es bastante activo, diferente a lo que por ahí me pide a mí personalmente mostrarme ahí en el programa. Pero bueno, qué sé yo. Creo que yo tengo la capacidad de separar mi vida privada de lo que es un show, de lo que es el programa o de lo que es la vida artística. Me parece que no va de la mano. Yo por lo menos no lo comparto, no es mi idea ni el camino que quiero seguir. Daniel López Vinaldi, ¿estás ahí? Sí, Roca, agate muy atento. Le quiero preguntar, le quiero preguntar a Tiago. Tengo un desfasaje con el sonido y me escucho yo mismo, perdón. El año pasado vos hiciste teatro con Gladys, con el grupo de Ezequiel Corvo, Jope. ¿Están hablando algo ustedes? ¿Sabés algo del verano? ¿Cómo viene tu verano y el de tu madre? Bueno, ¿cómo estás, Dani? La verdad que no, este año todavía no hemos podido hablar nada. Que yo sepa las últimas cositas que hablé con los chicos de la productora, con Fede Jope, que bueno, que integra ahí la productora de Abope, es que no sabían si iban a hacer teatro, que era muy probable que definitivamente no lo hagan, no iban a producir para este verano, pero sé que hay otras obras y que hay otros productores que están por ahí, sí, ya planeando algunas cosas. Tengo ahí algunas cositas por ahí por Mar del Plata que me llamaron, pero bueno, todavía nada concreto, tengo que terminar de charlarlo y de analizarlo, obviamente. Tiago, y para hablar de algo lindo, ¿estás de novio o no? Sí, 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 estoy en pareja. ¿Y cómo va la relación? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se conocieron? Contanos todo. Es una relación bastante larga, de hace muchos años, nos conocemos hace mucho. Y nada, una persona que estuvo ahí siempre, que bueno, con idas y vueltas, como cualquier quizás relación de muchos años. Pero ahí estamos, ahí estamos, tratando de recomponer y de mantener un vínculo lindo y sano, con azul, que bueno, que es mi novia y nada, tranquilo, la verdad que es bien. ¿Pero ella está allá en Tucumán o está acá en Buenos Aires? En Córdoba, en Córdoba. Pero es muy federal tu noviazgo. No, es que anduve por todos lados, estoy medio nómade yo. Viví en Tucumán, viví en Buenos Aires, viví en Córdoba. O sea que es un noviazgo en este momento a distancia. Así es, por ahora. Cuesta, ¿eh? Por ahora, muy bien. Eso estamos dando ahí un poquito más de crédito, por ahora. Parece que ustedes siguen, ¿no?, en el verano. No lo sé, se comenta que el programa va a seguir hasta enero, pero bueno, seguiremos hasta donde lleguemos, hasta donde nos deje el jurado y la gente, obviamente. Claro, sí, 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 el programa sigue, eso me lo confirmó Ángel, el programa sigue, pero bueno, hay que ver si... ¿No está confirmado eso? Sí, sí, está confirmado, me lo dijo Ángel, que seguía hasta enero. El tema es, bueno, a ver si siguen. Están cantando muy bien los chicos, yo creo que les va a ir bien. Hay que ver que... Bueno, Dios quiera, Dios quiera. La verdad que estamos... Estoy muy contento de haber podido participar en el Cantando este año. La verdad que es un año muy difícil para todo el mundo de la música, para toda la comunidad artística. Tengo millones de colegas, músicos, que están sin poder trabajar a su montón y aprovecho y les mando un cariño grande a todos los músicos en el Día de la Música, a toda la gente que hace eso tan hermoso que es el alimento del alma. Por ahí no nos damos cuenta y la verdad que sin música no sé qué sería la vida. La verdad. Aburrida y triste. Pero bueno, nada, rogando para que pase todo este momento de pandemia, rogando que aparezca la que se pueda usar la vacuna rápido y que volvamos a los bailes, porque yo estamos sin trabajar hace mucho, se extraña un montón. Y bueno, como te decía, gracias a Dios que a mí se me dio esta posibilidad de poder entrar al Cantando, de poder participar. Claro. Pero hay millones de artistas que están sin poder tocar y la verdad que es triste. La verdad que sí. Pero bueno, proveemos que se mejore todo. Aprovecho para saludarte a vos como cantante, como músico y a todos los músicos argentinos que tenemos realmente acá una producción excelente. Un abrazo enorme para tu madre también y gracias por la nota, Tiago, que sigas bien. Bueno, Susi, muchas gracias a ustedes. Le mando un beso, gracias por el respeto. Y bueno, un beso grande para todos ustedes también. Buen domingo. Chao, mi amor.